Este lunes, en Brusco. Hubo un rumor de que Helga estaba muy enferma. Que estaba a punto de morir. Tengo miedo, Sifis. No sé qué hacer. Estaré contigo como tú lo hiciste durante mi cirugía. Sifis, debo colgar. Hay otra cosa que quiero decirle. Mi madre vive. Si no coopera, haré que la arresten. Irá a la cárcel, señora Yelidakis.